¡Hato, hato, 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 chiquijoto, ahí me salto! ¡Ofei, fei, fei, fei! ¿Te burlas? ¿Quieres tomarme el pelo? ¡No te pago! No puedo regresar sin la recaudación. Llevas 15 días en el templo y tu habilidad con la espada ha mejorado. ¿Seaú? Has malgastado tu mujer. Tú estás muy caliente. ¿Quieres que te preocupes? ¿Quieres que te preocupes? Pues ruido a la gente se despedida con esto. ¡Quieres que te preocupes! ¡ihá le seguiré! ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! ¡Qué la mañana! ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! Baila es nuestro ¡hasta! ¡Hasta la mañana!